Y esa es una contribución entre todos. Se ve que no se puede. ¿Cuánto va a costarle? No, la audiencia pública es adentro. Yo estoy informando a la prensa. La audiencia pública... Se van a enterar 2 millones a través de esto. Acá se van a enterar 5 millones. La audiencia pública es adentro. Se van a enterar a la prensa. Por favor, no pueden. Discúlpenme. Vaya tranquilo. Yo estoy a los órdenes. Cuando nosotros le hicimos a preguntar a ustedes, nadie los molestó. Usted ahora viene a rompernos las bolas a nosotros ustedes. Así nomás. Gracias, Ministro. No rompan las pelotas. Gracias, Ministro. En cualquier momento ustedes... Gracias, Ministro. Muchas gracias. Pero no sea malo. Cuando le hicimos nota a ellos, ninguno los molestó. Ninguno los molestó. Debajo tuyo, agarre tuyo. Ninguno los molestó. No te lo haría. No te entiendo. No te lo haría. No te lo haría. No nos dejan trabajar. No, no. Escuchame, porque... Cuando le hacemos nota a ellos, no pasen ni los molestó. Es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. No, no me queso una distracción. Vos me dijiste que me callarás. ¿Cómo vos me vas a decir que en calle yo estoy peleando? Vos, por la casa mía, y vos, por el día de trabajar, no me quitar. Tu trabajo no está por arriba en mi calidad de vida. Vos quitaste primero. Por eso yo te grité a vos. Porque vos quitaste primero. Por eso te grité. Ya le da vida para que... Por eso estamos acá, para defender tu calidad de vida. No, porque te dejá de traer. Miente adelante usted. No, 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 no. Bueno, ya el caso es mi trabajo.